Llegó la hora, ser en el transcurso de los próximos días, al arrancar el mes de febrero, cuando se registren importantes avances en al menos dos procesos del orden penal que se llevan a cabo por la Comisión del Delito de Violencia Política de Género, cometidos al calor de las campañas electorales. En el primero de los casos fue el propio secretario de organización de Morena en Aguascalientes, Fernando Alférez, quien recordó estar vinculado a proceso y sujeto a medidas cautelares que no le permiten salir del Estado, ello por haber agredido públicamente a Natsiri Rodríguez cuando ella era candidata al gobierno del Estado. Yo sigo yendo a firmar por un asunto de violencia de género, Martín Orozco también tiene restricciones y puede salir del país, entonces fue el camino de Santiago, precisamente es el camino de Santiago, el que le reveló muchas cosas a Martín. Yo espero que Santiago le haya revelado que Asientos necesita, necesita de ese dinero que se está desviando para su pensión. Pero el asunto no para ahí, pues de acuerdo a la propia Natsiri Rodríguez existe otra acusación por el mismo delito en contra de Nora Rubalcaba, quien fuera también abanderada de Morena a gobernadora. Igual por violencia política de género, sí. Hizo algunas declaraciones que yo había estado como diputada gracias al padrinazgo de Ricardo Morel, igual declaró que yo recibía millones de pesos en el Congreso para aprobar las iniciativas. Y de verdad, o sea, yo no estoy dispuesta a llegar a ningún tipo de negociación de ese tipo. Hasta donde tenga que llegar, lo voy a hacer. ¿Aún y debas renunciar a tu cargo para seguir el proceso? Aún así, aún así. Porque la dignidad no tiene precio. Por si fuera poco, también en febrero está citado a comparecer ante un juez penal, el verde ecologista Sergio Augusto López Ramírez, por agresiones cometidas contra la ex integrante de ese partido, Sarai Ornelas. Tanto Alférez como Sergio Augusto se encuentran ya en las últimas etapas procesales y no les resta más que declararse culpables y someterse a un procedimiento abreviado, o bien, seguir el juicio y esperar una sentencia, en tanto que en el caso de Nora Rubalcaba apenas sería citada a su audiencia inicial.